Otro punto. Retengamos lo que estoy diciendo de la alienación siempre, que es lo que preside el tema de Marx. La autoconciencia del hombre que aún no se ha logrado o que ya se ha perdido. ¿Por qué? Otra definición. Veremos tres o cuatro, Marx es magistral en definiciones. Porque la conciencia religiosa no es más que la visión del mundo al revés. El mundo invertido. Feuerbach había hablado del mundo invertido. ¿Qué significa el mundo invertido? Es una idea muy buena también. La religión, ya hemos dicho toda esa alienación, ven otra, el mundo invertido. Por ejemplo, pongamos lo que nos dice la religión, arriba Dios, abajo el hombre. O arriba, al final, el cielo, la patria definitiva, y abajo, la tierra. Y así pongan ustedes los pares que quieran que son muchos. Acuden inmediatamente. Bueno, esto es religión, evidentemente. Dios está en el cielo y el hombre en la tierra. Y la religión dice que el hombre lo que ha de hacer es acercarse a Dios. O si quieres, bueno pues, el hombre está en la tierra y lo que ha de hacer es hacer un camino hacia el cielo. El cielo está arriba, nos impone sus leyes, nos dicta sus directrices, incluso nos establece el camino, y el hombre desde la tierra sube al cielo. Marx dice, esto es religión, porque esto es una inversión. El mundo invertido es religión. ¿Qué significa el mundo invertido? Pues que esto es al revés. Arriba está el hombre. Arriba está el hombre. Pintémoslo, pues sin pintar no se ve tanto. Y Dios está abajo, porque Dios es la creación del hombre. Dios es aquello que el hombre crea cuando el hombre no existe. Primera parte que hemos visto. Cuando el hombre ya está destruido, todavía no está construido, se inventa a Dios. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, arriba está el hombre y abajo Dios. Esto quiere decir que el hombre es el que dicta. Por tanto, cuanto más el hombre se dicta a sí mismo, más empequeñece a Dios. Y cuando el hombre se haya dictado todo a sí mismo, Dios no existirá. Es Dios el que va a remolque del hombre, no el hombre a remolque de Dios. ¿Ven cómo está invertido en la religión? Igual pasa con el cielo y la tierra. El cielo de nuestra patria, aquí estamos mal, pero en el cielo estaremos bien. No, señor, no hay más cielo que la tierra. El cielo es la tierra. Y lo que hagas en la tierra, lo cual es verdad, lo que hagas en la tierra será tu cielo. Lo que va a hacer es que Marx no admitirá que el cielo sea también más allá de la vida. Pero el hombre que trabaja, aquí abajo, trabaja la tierra. Y su obligación es hacer de la tierra el cielo. Por lo tanto, no hay más cielo que nuestra tierra. Y Marx dice, y esto es una inversión también y a la vez una alienación. Porque claro, el hombre que no construye la tierra, y el hombre que es un alienado desentendido de sus obligaciones civiles, si esto se da mucho, se desentiende el hombre del cielo. No, yo no me complico la vida con la política porque ya seré feliz en el cielo. No, yo sí, yo soy un aplastado, por ejemplo, por los trabajadores del Brasil en la teología de la liberación, por eso son filomarxistas los de la teología de la liberación, en buen sentido. Los trabajadores del Brasil les dicen, sí, estáis explotados, sudáis, os quitan el dinero, os quitan las tierras, os quitan la mujer, bien, pero en el cielo seréis felices. Es una alienación. Esto es alargar al infinito la opresión. Y si encima a los que oprimen les dicen con que te confieses vas al cielo, fíjate, esto es infinito. Esto es infinito. Los oprimidos, que tengan paciencia, que en el cielo serán felices. Y los opresores, pues que se confiesen después que en el cielo serán felices, esto dura eternamente. Todos engañados. Es una alienación, está claro. Entonces, el hombre que en nombre del cielo abandona la tierra, es un alienado. Oye, pero no está lleno el mundo de creyentes que en nombre del cielo abandonan la tierra. Ven cómo es una inversión, otra vez. Luego, la religión es la inversión de los valores. Dios por encima del hombre. No es verdad. Es el hombre por encima de Dios, dice Marx. Y es el hombre que cuanto más crece, menos Dios hay. Y cuando crece todo el hombre, no hay Dios. A Dios no hace falta matarle. Basta promover al hombre. Y Dios se muere solo. Porque Dios es lo que el hombre no es. Eso era el Feuerbach. El cielo. No hace falta decir si el cielo está lleno de angelitos o de pajaritos. No tiene importancia. O sea, hay que promover la promoción de la tierra, la política, la economía, la revolución de las masas en contra de la opresión, y hacer de la tierra un cielo, porque no hay más cielo que el de la tierra. Por tanto, no es el cielo sobre la tierra, es la tierra sobre el cielo. Estas parejas, por tanto, que son las religiosas, están invertidas. Luego, la religión es la visión invertida del universo. Es decir, que los creyentes tenemos un nombre feo, ¿verdad? Somos invertidos. O por lo menos, o por lo menos, inversores. Lo cual es peor y esto Mario Conde le iría bien. Inversores. Otra expresión todavía. Ven que ahora se van, se van conjuntando las piezas y poco a poco podremos tener una visión completa. La religión es, tercera definición, esta la quiero leer entera, también está en la crítica del derecho de Hegel. La religión es miseria. En alemán, ellent. Ellent es miseria, pues sí, miseria. Pero cuidado, que la religión es miseria. Bueno, no creo que usted va muy lejos, ¿eh? No. Si ustedes van a misa, se encontrarán con expresiones como esto, que Dios es misericordioso, ¿verdad? Que sí, que es misericordioso. ¿Saben lo que significa misericordia? Misericordia. Corazón para la miseria. Dios tiene corazón para la miseria, que somos nosotros, los creyentes. Luego, la religión es miseria. Eso no lo sabía más, eso te lo digo yo. Pero, pero, le hubiese ido bien estudiar un poco de filología para saberlo, ¿verdad? Él va desde otros caminos, pero lo curioso es que acierta, sin saber demasiado. Pero ven ustedes como la religión, esto es misericordioso, es judío, no es cristiano, ¿eh? Dios es misericordioso, significa que Dios tiene cor, corazón, para la miseria. Tú eres una miseria, pero Dios se compadece de ti. Cuidado, ven ustedes por donde puede venir ahora una alienación. Ah, o sea que Dios es misericordioso. Dios tiene corazón para la miseria. Luego, cuanto más miseria tenga yo, más corazón tiene Dios, ya estás alienado, ya está. ¿Qué es lo que puede suceder? Dios no dispensa de la autoconstrucción. Marx dice que sí, claro, pero no, no puede dispensar. La religión es miseria, y es verdad, puesto que la religión considera a Dios misericordioso. Por una parte, es la expresión de la miseria real, nada menos, por una parte. Son dos cosas. La religión es miseria. ¿Y esto qué significa? Primero, que es expresión de la miseria real, es decir, donde hay miseria hay religión. Es más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, fíjense, las masas, ya en el principio del cristianismo, los primeros que respondieron, bueno, los primeros no, pero los más que respondieron al primer mensaje cristiano, son gente muy baja, y en el imperio romano, los esclavos. Una religión de esclavos. Lo cual quizá está muy bien dicho. Pero, ¿ven? Una religión de esclavos, es decir, domeñados, que necesitan liberación, no liberados. La emancipación de que habla Marx, ahora a continuación, ya pongo la palabra emancipare, emancipare, otra vez la filología es maestra, emancipare, de aquí viene la palabra emancipium, significa dar libertad. Manu capere es emancipare, es manu capere. Manu capere significa coger de la mano y tener atado a uno. Este es el Señor. Cuando el Señor libera a un esclavo en Roma, le da la libertad, o lo emancipi, lo emancipa, es decir, hace del emancipium, que es un esclavo, lo emanu capit. E emanu capere significa dejar de tener en la mano, perdón, dejar de tener atado. La emancipación de que habla Marx es una emancipación, una entrega de libertad. Esta entrega de libertad libera, por tanto. Esto quiere decir que antes era esclavo. La emancipación es la emancipación de la religión. Mientras estés en manos de la religión, estás emancipado. Cuando te suelten o te sueltes de las manos de la religión, estás emancipado. Emancipar, por tanto, es lograr la libertad. Bueno, pues esta liberación a la que se opone la alienación, la ida, la huida de nosotros mismos, ahora se ve desde la miseria. Otra definición, por tanto, en la filosofía del derecho de Hegel. La religión es miseria. Por una parte, expresión de la miseria real. Donde hay miseria, hay religión. Ustedes, las masas de hoy, las favelas brasilianas, esta gente cree. Los que no creen son sus opresores. Perío romano, los esclavos se tiran todos al cristianismo. Los grandes señores, como los césares, ¿para qué querían cristianismo? Como estaban más logrados los césares. Esto es mucho optimismo. Pero más diría, si como estaban más logrados los césares, pues no tenían religión. Ahora, los pobres esclavos. Pero ahora, ponte al revés. Y dices, sí, pero está feo. Otra vez, personaliza, verás. La religión es miseria. Por una parte, miseria es presión de la miseria real. Tú fíjate, verás. Tú supón que tienes diez años de felicidad y de abundancia económica. Navegas en la abundancia y en la felicidad. Pues vas solo. Tú supón que luego, al cabo de diez años, se te hunde la abundancia y la felicidad. Se cae. Dices, Dios mío, ayuda. La religión ha aparecido ahora. En el momento en que la miseria hace su entrada. Mientras lo tenías todo, no te acordabas de Dios. Apenas llega la miseria, lo hace en boca. Tus hijos funcionan bien. De golpe te dicen, el tercer hijo tuyo puede tener una enfermedad muy seria. Señor Dios mío. La primera que te acuerdas. O lo que hace la gente, que Marx a lo mejor no sabía. Yo sí lo sé. Y es que gente que vive feliz toda la vida, a lo mejor de espaldas a toda preocupación religiosa, se siente morir, que llamen al padre. La miseria ha aparecido. No ha andado tan lejos Marx, ¿verdad? Cuando se trata de personas, más que de sociedades, en lo cual no es maestro Marx, es un humanista, pero en la cuestión personal la dejó rápidamente, fue siempre a la cuestión social, al Estado. Cuando se trata de personas, más que de sociedades, en lo cual no es maestro Marx, es un humanista, pero en la cuestión personal la dejó rápidamente, fue siempre a la cuestión social, al Estado. Las cosas se ven más claras. Marx es un gran crítico para la religión, para la falsa religión. Y aquí está. La religión es miseria. Y expresión de la miseria real. Donde hay miseria, hay religión. Cada cual que piense en sí mismo. De hecho, todavía estamos viendo esta situación tan superficial en la humanidad, que la gente opulenta, rica, y cómoda o sabia, fácilmente se desentiende de Dios. La gente necesitada, fácilmente acude a Dios. Los mismos sabios y poderosos, cuando se les hunde un mundo, invocan a Dios. Entonces, la religión es la expresión de la miseria, por un lado. Y por otro lado, también la protesta contra la miseria. Pero no ten bien, esto no es positivo, entonces, ah, mira, ahora Marx se ha convertido. Primero dice que es, que es la miseria. Y en segundo lugar, nos dice, que no, que no es, bueno, que sí, que es la miseria, por tanto, donde hay miseria, hay religión, por tanto, es la expresión real de la miseria. Pero a la vez, segunda parte, B, la religión es, la protesta contra la miseria. Ay, menos mal, entonces, ves, ahora el cristianismo, por lo menos protesta contra, no es esto lo que dice Marx. No, no, es que donde hay miseria, cuando tú te quejas de la miseria, porque la constatas, inventas la religión. Momento. No es que la religión cura la miseria, es que la miseria, cuando estalla y hace ruido, ¿no?, cuando estalla la bomba, tú vas acumulando miseria, y, y a un momento no puedes más, y dices, ¡bof!, eso es la religión. Eso es la religión, la protesta contra la religión. Por tanto, es la constatación de la miseria, la religión, y por otro lado, la religión también es la protesta contra la miseria. Pero, noten bien esto, la religión está subordinada, por tanto, a la miseria. Si no hubiera miseria, no habría protesta contra la miseria, y no habría religión. Por tanto, hay religión, porque hay protesta contra la miseria, y hay protesta porque hay miseria. Si no hubiera miseria, ni habría protesta, ni religión. Otra vez, por tanto, la religión está subordinada a la miseria. Y ahora, últimamente, otra definición. La crítica de la religión es, por tanto, la crítica esencial en este valle de lágrimas. Ya es lo primero que hemos dicho, pero ya he dicho al final. La crítica religiosa, la crítica de la religión, es lo esencial en este valle de lágrimas. La religión es el suspiro, otra vez definición, la religión es el suspiro de la criatura agobiada. Otro comentario de la miseria. La criatura agobiada se queja, suspira. Ese suspiro es la religión. Luego lo que llamamos cristianismo es un inmenso y largo suspiro de la humanidad que está aplastada. ¿Aplastada por qué? Por sí misma, porque no se construye. O sea, si tú vas a Marte, lo que llega de la Tierra es un largo gemido, como de millones de gente que gimen, acogotadas y aplastadas. Y este gemido es la religión. Buena visión, por tanto. La religión es el suspiro de la criatura agobiada en estado de ánimo de un mundo sin corazón, porque es el espíritu de los estados carentes de espíritu. La religión es el... de los estados no son los estados, ¿no? Los estados anímicos. La religión es el estado, la definición de cada uno de nosotros, de las situaciones que no tienen espíritu. ¿Ves? Entonces, la religión es el espíritu de una situación que no tiene espíritu, no tiene construcción por dentro. Es decir, definición definitiva, esta la conocen, la religión es el opio del pueblo. Esta la conocían, ¿verdad? Lo que ustedes conocían es que esto era de Marx y no lo es. Esto es de Holbach. Holbach tiene un libro... Holbach es desconocidillo, un poco anterior a Marx. Era un pensador alemán que escribía siempre en francés. Y escribía un librito que yo vi en mis tiempos, pero superficialmente, digamos que no lo he leído, pero es así de pequeño. Que se titula Le Cristianisme de Voilé. El cristianismo desvelado, sin velos, al desnudo. ¿Cómo eso? De aquí más o menos. Y ahí es donde hable por primera vez diciendo que el cristianismo entontece las masas y les da opio. Noten bien que a principios de este siglo, en 1813, justamente, hay una guerra en Europa entre Inglaterra y China, la famosa guerra del opio entre Inglaterra y China, porque China quería exportar, Inglaterra no quería exportar, porque se invirtieron las cosas, Inglaterra quería opio y China no se lo daba. La guerra del opio. Y esta guerra del opio, claro, puso de moda la palabra opio. Y fue Holbach el primero que dijo, mira, estos hablan del opio, el opio lo tenemos en Europa y es el cristianismo. Bueno, a través de Holbach, luego pasó por Feuerbach, que lo vistió, y Marx lo desvistió otra vez. Y el que lo explotó siempre en sus discursos era Lenin. Lenin siempre hablaba del opio del pueblo. Marx habla en este caso, solamente en este caso. En la crítica del derecho de Hegel, habla, como síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora, nos falta otra segunda parte, que diremos en la segunda parte, como síntesis dice, la religión es el opio del pueblo. En un mundo de hace 180 años, obsesionado por el opio, que no llega, piensen, por ejemplo, pues que no solamente cese la gente, había gente adicta al opio, sino que se usaba para las primeras anestesias, por ejemplo, o sobre todo se usaba para las otitis y cosas de esas, hacía falta el opio. En un mundo obsesionado porque no hay opio, sale este hongo, así, en Holbach, diciendo, ¿cómo que no hay opio? Pero si estamos todos opiados, y es la religión el opio. Y claro que Marx lo coge inmediatamente y dice, claro, lo que hace que tú no sientas el dolor del vacío de ti mismo, es la religión. Piensa si estás drogado. También sería oportuno hoy, ¿verdad? En vez de opio sería la morfina o la cocaína o... Lo que hace que no te duela horriblemente la devastación interior que tienes, huido de ti, alienado, es el opio que es la religión. O sea, que has de agradecer a la religión que no te mueras de pena. ¡Hala! Se ha agradecido. Y la religión es tan lista que te sigue dando el opio, con lo cual te exime de preocuparte y dolerte por tu desolación interior, y segundo, te sigue oprimiendo la religión sin que tú te enteres, y vas dando el óvulo de San Pedro porque te crees que así te salen. O sea que todos salen ganando con el opio, Inglaterra y China igual. Todos salen ganando con el opio. Tú, porque no te duele lo que no eres, y la religión porque vive justamente de lo que no eres.